Ahí va empezando Oye, está al ladito, ¿no? Oye, se van a congelar Y pues se subió ¿Qué hubo amigos JR? Cazadores, aquí estamos con nuestro compa que viene desde Monterrey, aquí estamos arriba ya casi congelando, nos está haciendo un calor uno afuera, pero aquí arriba de esta grúa, seminueva chingona, estamos haciendo ya la entrega de estas dos mil de veintiocho toneladas hoy llegó, hoy se va tuvimos poquitas complicaciones unos atracitos ahí en la aduana pero aquí al final de cuentas estamos con nuestro amigo, hicimos las revisiones aquí en los patios y aquí estamos el 100 ya entregando ¿Qué le pareció amigo? Pues hace unos días vinieron su jefe, ¿qué le pareció el equipo? El equipo JR, los cazadores el equipo, pues ya ves que llegó hoy, ni chance nos dio de pegarle una limpiadita, pero no ocupó tanto así las condiciones están al 100 Está impecable el camión y muy excelente servicio Muchas gracias y vienen para atrás Ah, fíjate, les voy a contar aquí una historia muy chistosa aquí de mi amigo teníamos un trato por otro equipo de inventario, él vino a ver puro equipo de inventario pero ya estando aquí el día de hoy le salió un súper, súper trato que con el foro de Dios como dentro de dos, tres semanas vamos haciendo otra transmisión con él hoy ganamos una subasta ganamos la subasta de una grúa de 28 toneladas 2002 con un precio aproximadamente de 20, 25 mil dólares abajo el precio mercado muy buenas condiciones semi nueva entonces cliente aquí estaba y tomó ventaja de ese equipo ahora ya se va a llevar ese equipo de subasta ¿qué le pareció? o sea, la experiencia digo, hasta ahorita es lo que viene siendo eso de la subasta y pues es diferente al trato que hicimos ahorita ¿no? excelente la verdad es la primera vez que lo hago y me fui muy satisfecho y espero que no sea la última vez claro que sí así es pues aquí le vamos a pues muchas gracias aquí lo esperamos de vuelta dentro de dentro de tres semanas dos, tres semanas aquí lo esperamos de vuelta primero de Dios vamos a hacer otra transmisión aquí con mi compa este ya quedamos vamos a ir a pegarle otra vez a los mariscos a las carnes aquí una paseadita para que conozcan más bien aquí el rancho y este y pues aquí les voy a presentar el equipo ya por fuera a salirnos aquí el calorón está como a 50 ahorita aquí pero ni pedo después de dejarle ¿pero qué tal adentro? ¿de qué? ¿qué tal adentro? bueno aquí está haciendo un pinche friazo adentro está todo madre aquí ¿no? pero pues vamos a darle una vuelta para que pueda conocer el equipo por fuera ya está aquí le vamos a dar la vuelta y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!